Porque en tu boca encuentro la rebeldía más rebelde Llegan para mis deseos más ocultos Esos que son descubiertos con la boca vergüenza de De tus labios incandescentes Ay amor si supiera descifrar la maravilla Ay amor si yo supiera la maravilla que me da Antes de ti, antes de ti ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí no había comparación Antes de ti, antes de ti el cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí desde que te vi llegar Tu boca no se calla, tu libertad va con mi suerte Tus palabras resucitan a las mías cuando mueren Tu boca que no vacila ante la sorda injusticia Me gusta verte valiente cuando luchas la mentira Ay amor si supiera descifrar la maravilla Ay amor si yo supiera la maravilla que me da Antes de ti, antes de ti ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí no había comparación Antes de ti, antes de ti, antes de ti el cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí, desde que te vi llegar Antes de ti, antes de ti, ya soñaba con tu amor Antes de ti, antes de ti, antes de ti yo no era nada Antes de ti, antes de ti, el cielo quise tocar Antes de ti, antes de ti, pensé que te vi llegar A veces te imagino con la sola Como siempre tratando de escapar Dejándote arrastrar por la corriente Honjando con ella, vistiéndote de sal Me encanta verte cuando vuelvo a ti Tranquila, solitaria para mí Que a veces, no puedo controlarlo Y te imagino en calma, sin sufrir Escuchando tu latido Solamente por tocarte, llorado mil veces Solamente por tener un ratito de ti Pero te imagino entonces, si no puedo verte Paseando y respirándote feliz Y con el viento me iré Si que estoy lejos de ti Con el viento me iré Pisadas que te marcan los caminos De corazones altos de luchar Descansan sobre ti, les das covío Pero se olvida que tú eres mucho más Me encanta verte cuando vuelvo a ti Tranquila, solitaria para mí Y que a veces, no puedo controlarlo Te imagino en calma, sin sufrir Escuchando tu latido Solamente por tocarte, llorado mil veces Solamente por tener un ratito de ti Pero te imagino entonces, si no puedo verte Vaseando y respirándote feliz Solamente por tocarte, llorado mil veces Solamente por tocarte, llorado mil veces Solamente por tener un ratito de ti Solamente por tener un ratito de ti Pero te imagino entonces, si no puedo verte Y paseando y respirándote feliz Solamente, solamente, solamente Solamente por tocarte y tenerte Solamente, solamente, solamente Solamente por estar contigo Solamente, solamente, solamente por tocarte y tenerte Solamente, solamente, solamente por estar contigo Solamente, solamente, solamente por tocarte y tenerte Gracias por ver el video.